¿Quién tú eres? Habla claro quién tú eres This is me Nada de esto fue un error Nada fue un error Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Malamente Sí, sí Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn away and slam the door Atrévete, te, te, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores I feel like a millionaire I feel like a millionaire I feel like a millionaire I feel you, 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 you Criminal, pre-criminal Tu estilo, du flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Hey, Mr. Policeman Why you wanna holla at me? I just wanna drop my jiggalate Down to the floor Corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza tu duro Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me despido de ti